Señoras y señores, hace mucho que quería probar esta arma, tenía mucho que no hacer un video de esta arma, se llama Regimen Suros, es espectacular, a mi me encanta tanto y con este diseño se ve tan 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 hermoso, y bueno, tiene dos ventajas que puedes utilizar, una que se llama aceleración, mantener apretado el gatillo, aumenta la cadencia de disparo y también tenemos receptor doble velocidad, al apuntar con la mira la cadencia de disparo se reduce y aumenta el daño del arma. Esta me gusta más, no sé, tiene algo que me gusta muchísimo más, y también tiene una ventaja intrínseca que se llama Regimen Suros, la mitad final de cada cargador causa daño adicional y otorga la posibilidad de recuperar salud por cada baja, cuando tienes el catalizador completo, cuando ya lo puedes hacer obra maestra, todas las bajas que hagas van a regenerar la salud, son muy pocas las ocasiones en las que si regresa la salud, pero cuando te la regresa es muy satisfactorio, entonces vamos a ver como nos van a ingresar señores. Vamos a tratar de agarrar a ese wey, híjole, ya me la pelé, híjole tu madre. Ay wey, en serio. Ase wey. Impedir que disparen a esos weys, híjole tú, te pasaste de lanza al entrar. ¡Ale de él, ale 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 de él. Toma wey. Ahora por acá. Pero es que ahí están todos. ¿Eres maestro perros? Muy bien, mira. ¡Tangos monos! Muy bien. ¡Ah, no se murió, qué onda! ¿Sí se murió? ¿Qué onda? Muy bien, venga. ¡Tangos monos! ¿Es en serio? Iba a ser una jugada chida, maldita sea. Ahora vamos de aquel lado. Mira, mis teammates están todos allá. Agarraditos del... De un miembro de vivir masculino. Dos que no voy a mencionar porque aquí está Claricilla. Y me voy a regañar. ¡Perro! ¡Ale! Bueno, vamos a agarrarlos aquí. De verdad que me gusta mucho el Zuros. ¡No, maldición! ¡Muy bien! Tú no hagas ruido. Mira, allá... Aquí va a empezar a salir, así que... Pues, mientras tenga salud... Pues, mientras tenga salud... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y... Oye, no manches. O sea, cuando das los headshots chido... Esta cosa está... Super pasada de lanza. No manches. Bueno, oh, changos bonos. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Dudes, quiero que... Que... Escuchen lo que Clarissa tiene que decirles. Pueden comer... Algo todos... Pero no... Pueden... Comer comida chatarra. ¡Oh, muy bien! ¿Por qué no pueden comer comida chatarra? Diles. Porque se hacen pequeños. ¿Deben comer qué? ¿Comida? Saludable. Excelente. Adiós. Dígense mucho. Lo que quiero hacer allá rápido... Es poner una granada... Y que mames todos. Por favor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, mira! Hicimos una de cinco, dudes. ¡Qué onda! ¡Uy, wey! Y yo quiero este amo. Tengo una espada. ¿Por qué demonios tengo una espada? ¿Te gusta sushi? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ándele, wey! ¡Ahí bien! ¡Un otro! ¡Órale, órale! ¡Vamos, vamos, granada, por favor! ¡Gracias, granada! ¡Te amo, granada! No tienes idea. ¡Oh, me está encantando esto, de verdad! Muy bien. ¡Oh, bitch, axi! ¡Oh, vamos! ¡Hijo de tu madre! ¿Es en serio? ¡Vamos por acá! Muy bien. Ahora, qué hijo de tu madre, ¿no? ¡Oh, sí lo maté, wey! Mira, acá atrás va a salir ese, wey. Oye, qué padre está el Zuros. De verdad, me encanta el Zuros. Está súper cerdo. Dulce, ¿en serio no lo vieron? No, 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 no. Muy bien. Ahora, ya, ese, wey. Oye, son un chorro. Yo quiero mi granada, hombre. Oh, sí me dio la granada esa, no manches. Oh, vámonos. Oh, qué buena, Dulce. Muy, muy, muy buena. Mira, vamos a agarrar a este, wey. Híjole, Dulce. Ah, ese, wey. Dulce, ¿a la mataron? Por eso tenemos escuadra. Es que aquí viene alguien y me da miedo a este sujeto de acá. Bueno, a ver, vamos de este lado. Oye, qué pedo con esta cosa. En serio, es letal. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Wow! Es, es que destroza, destroza. Y los destroza súper rapidísimo. Rapidísimo. Muy bien. Y ya viene todo el enemigo allá. Y aquí lo que vamos a hacer es agarrarlos con una granada. Todos, que se mueran todos. Venga. Muy bien. Ahí está uno. Güey, se agarraron un heavy. No puede ser. Muy bien. Oh, y este, wey. Esas malditas escopetas, de verdad. Simios imbéciles. Es que no van a atacar solos, wey. Esos vatos son bien maricas. Y no van a atacar solos. Así de fácil. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y esto se fue. Muy bien. Y luego... Vámonos por acá. Muy bien. Híjole, duro. ¡Órale! Mira, ya van a agarrar más heavy. Cuidado allá. Ese wey ha muerto tan rápido. Ese wey. Acabas de mamar. Ándele, wey. Muy bien. Muy bien. Mira, aquí está el sujeto que va a mamar de nuevo. Muy bien, Jordan. ¡Nice! Neta. Mira, somos unos fantasmas. Eso es muy bonito. Vamos. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí estás. Muy bien. Neta, no hay nadie ahí. Extraño. ¡Oh, demonios! ¡Maldición! Es que tenía heavy, wey. Si no hubiera tenido heavy. Mira, van a salir de qué lado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ayúdenme, dudes! ¡Vaya cabrones! ¿Se fijaron todo el daño que le hice allí? ¡Y ellos no hicieron nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que les digo, no puedo hacer nada sin su escopetilla. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡Ay, wey! Pobre. Muy bien, dudes. Didos. ¡Ay, me entré aquí, hombre! Muy bien. ¡Ah, demonios! ¡Ja, ja, ja! Se ve. Como le estamos partiendo a la madre. Tiene que recurrir a su escopetilla, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¡Órale! ¡Muy bien! Bueno, a ver, ya está el Jordan. ¡Oh, no puede ser que me haya dado ahí! No puede ser que yo lo haya matado. Yo ya estaba atrás. ¡Aperre! Bueno, a ver, vamos a echarles una granada. Ahí. Muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡No! La nostalgia como arma de guerra. El estilo como seña de identidad de la victoria. No sé, Bob Esponja. Arruinaría nuestro estilo. Ahí la llevamos con el catalizador. Probablemente hagamos un video con el catalizador ya hecho. Porque está chida. Está muy genial. Bueno, esta ya está empezada. Y creo que ya está terminada al fin. Al mismo tiempo. ¡No, no, no! ¡Híjole, dude! Cree que se va a ir el bando. ¡Ah, que se vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás corriendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me mataron! Pues, en serio. Bueno, aquí hay una granada para ustedes. Sí, se la picaron. Mira, aquí hay otra granada para ustedes. Pícatela. Buena, dude. Malísima, dude. ¡Ay, ese güey! ¡Meta! Mira la salud que le quedó al infeliz ese. No, mira. Vamos a agarrar a este güey que yo aquí. Muy bien. Ahora creo que aquí sale alguien más. Aquí. ¡Ja, ja, sí, güey! Bueno, a ver aquí. Muy bien. Bueno, no sé si vengan por allá. Es que ese marica del radar ha estado más mi madre. Bueno, a ver. Una granada ahí. ¿Sabes qué? Aquí voy a usar mi super. Muy bien. Ahora vamos por allá. Aquí vamos a... ¿Por qué no hiciste tu maldita cosa esta estupidez? Se tardó un chorro. ¿Dónde está? Oh, neta. Bueno, muy bien. Aquí sale. Ese marija. Bueno, a ver. Vamos a agarrar aquí al sujeto de B. Y el... ¡Ja, ja, ja! ¡Se, güey! Cuidado aquí a tu izquierda, perros. ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde están? ¡Ja, ja! ¡Ese, güey! Aquí hay... ¡Ah! Es un smoke. Yo dije que aquí hay un sujeto. ¿Dónde está? Muy bien. De verdad, van ganando los enemigos. ¿Qué onda? Están muriéndolos. Muy bien. Oye, me está gustando un chorro. ¡Oh, my God! ¡Ay, este marica! Oye, imposible que no se haya muerto antes. No mandes. Bueno, a ver. Viene este güey por aquí. ¡Órale! Ahí les va, güeyes. Y se van a morir los dos, pendejos. El enemigo tiene la pistaca, pero la partida... Uy, de verdad, no le hice nada. ¡No mames, güey! Bueno, a ver. Vamos acá. ¡Nadie le está disparando pedazos de caca inútil! Bueno, nadie está al pendiente de su espacio, güey. Nadie hace nada aquí. ¡Nadie! ¡Nadie! O sea, mi melee no le dio, pero el de él sí. ¡A huevo! Como siempre, ¿verdad? Mira, ahí les va eso, perres. Espero que les guste. Me encanta esto, esta combinación, de verdad. Muy bien. Ahora creo que aquí arriba van a venir. Muy bien. Ese güey. ¡Vámonos aquí! ¡Oh, no! ¡Rayos changos monos, güey! Muy bien. Mira, ¿se dieron cuenta? Ahí me recuperó la salud. Pero siempre recupero la salud. Cuando él vale madres. ¡Ay! ¡No le di con mi melee, híjole! ¡Oh! ¡Tangos monos! ¡Se va a caer! ¡Se ve! ¡Ya, mejor se fue! ¡Ay, de seguro! Oigan. Hace mucho que no me toca la evasión del jugador, Nuts. ¡Qué buena onda! A ver, vamos a ese lado. ¡Qué güey! ¡Ah, ese güey! ¡Ah, mamá! ¡Dóndele pinche y lanza! ¡Ay, en serio! ¡Más escopeta! Voy a por un poquito de cianuro. Vengo ahora. Muy bien. Por aquí viene alguien. Buena. Mira, allá. ¡Oh! De verdad me sorprende la poca capacidad cerebral que tienen, güey. Están bien pendejos. Mira el otro, güey. ¡Ay! ¡No le di! ¡Híjole! No, güey. Esta cosa ya se va a congelar o algo así. Pues ya me muestra estupidez, Duts. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es un arma espectacular. Ya me va a sacar de esto. Se va a salir del juego. Pero pues, esta ventaja me encantó, Duts. Este, es muy buena en multi-kills. Y eso es impresionante. Me gustó mucho. Este, claro que también lo conjuntamos con Red de Arco. Y eso está como que muy OP. Pero pues, los invito a probar el régimen sur. O sea, que se suelten la pinche escopeta por un momento, por favor. Y crezcan un poquito. Y bueno, espero verlos muy pronto. ¡Nos cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!